¿Qué es la perspectiva de llegar a un acuerdo en materia de salario mínimo de este año? Las perspectivas de llegar a un acuerdo en materia de salario mínimo de este año son muy difíciles. Hay tres situaciones que llevan a polos opuestos. La primera es la expectativa de los trabajadores de tener un incremento sustancialmente elevado por encima del 10%, lo cual querría decir algo así como inflación más 4 o más 5 o más 6, si uno escucha las propuestas. Absolutamente imposible. La segunda es la posición empresarial que muy seguramente estaría más de acuerdo en quedarse al menos alrededor del índice de inflación, es decir, inflación más cero, pero eventualmente no va a faltar a quien diga que tiene que ser por debajo de la inflación para poder corregir los desatinos que se han venido dando en materia de control de precios. Esas son las dos posiciones extremas. Las tres situaciones que están implícitas detrás de esto es, primero, hemos visto desbordarse la inflación como no había pasado en los últimos seis años. La meta del Banco de la República no se va a cumplir y prácticamente la inflación puede duplicarla. Eso significa volver a apretar en materia de política monetaria y por esa razón el banco ya ha subido la tasa de interés en un punto y puede seguirla subiendo como una medida precautelar. Entonces, bajo esa condición es imposible pensar en algo que vaya mucho más allá del nivel de inflación e incluso el banco podría sugerir que sea por debajo para poder controlar la inflación, como un acuerdo para controlar la inflación. Segundo tema, los ingresos del país se han disminuido sustancialmente por efecto del cambio en los precios del petróleo y del carbón. Eso significa una reducción de más de 12 billones de pesos en ingresos producto de exportaciones. Esos 12 billones no los tiene el Estado y esos 12 billones hay que recuperarlos de alguna manera y solo se pueden recuperar aumentando ingresos, eso es vía impuestos, y ahorita no es el momento, o reduciendo gasto público. Por lo tanto, si se va a reducir gasto público no es una oportunidad para pensar en un incremento sustancial de los salarios. A la inversa, se trata de mantener el gasto recurrente en lo más bajo que se pueda y no crear otras condiciones. Bajo esa situación, la propuesta del gobierno también será mantenerse muy cerca del índice de precios. Y la tercera situación. En medio de todo este proceso, la tasa de cambio ha sufrido una convulsión grandísima y en el último año hemos tenido una devaluación cercana al 50%. Podemos decir que el año puede terminar sobredevaluado. La tasa expectativa de tasa de equilibrio a largo plazo puede estar alrededor de los 3.000 pesos y hoy estamos casi 300 pesos por encima. Eso es algo que hay que controlar y que ha tenido y está teniendo serios impactos en la inflación, pero también está teniendo serios impactos en la composición de la demanda interna. Que en este momento el mensaje de la demanda es decirle a los colombianos racionalice su gasto, consuma más producto nacional que importado. Si usted está dispuesto a incurrir en gastos de productos importados, hágalo, pero corra las consecuencias de tenerlo que pagar a precios más altos. Y lo que hay que hacer es volver a recuperar la economía nacional. Bajo todas esas perspectivas es muy difícil que en la negociación del salario mínimo se logre llegar a un acuerdo y muy probablemente el gobierno lo va a tener que sacar por decreto y no supere el IPC más uno.